La gente, porque la gente siente que quieren conseguir, entonces es lamentable que haya ocurrido de esa manera, pero la verdad es que nosotros podemos decirle al pueblo dominicano que ahí vamos a estar, que esta propuesta, que este cambio que nuestro país necesita, que esas transformaciones que nuestro país necesita y que nosotros entendemos que representamos, es una que va a seguir siendo opción, independientemente de cualquier decisión que se haya tomado. Como presidenta de la Alianza por la Democracia. No, no, yo soy presidenta de Opción Democrática. Y candidata presidencial de Alianza por la Democracia. Todo el mundo lo asimila de esa forma. Y de Nueva Democracia. Entonces, como cabeza de este proceso, la oposición, ¿cómo la ve? O sea, ¿ve una oposición fortalecida, una oposición muy fragmentada? ¿Entiende que más cercanas las elecciones podrá haber una mejor unificación para poder ser sólidos frente a enfrentar el partido de gobierno que sabemos cuál es la situación? Yo veo un panorama político en términos generales muy cambiante. Que ha variado muchísimo en este último año. Por lo tanto, hay que pensar que es así. Y veo también que es una circunstancia muy auspiciosa la que hay en esta ocasión. Es una coyuntura importante. Una coyuntura que tenemos que potenciar para construir esa democracia pendiente en nuestro país. Y creo que es auspiciosa, sobre todo, en ese sentido. A mí no me preocupa. Te voy a hablar con absoluta sinceridad. Y a reiterarte criterios que he venido expresando desde hace meses, cuando lancé mi partido en agosto de este año pasado. Yo creo que para la democracia es bueno que haya diferentes opciones. Y creo que es, sobre todo, mejor que eso ocurra en un ordenamiento electoral como el que tenemos que considerar la segunda vuelta. Yo fui la primera persona que habló aquí de la necesidad de forzar con la participación democrática de diferentes opciones una segunda vuelta. Y eso ya es una realidad que está instalada. Cuando yo empecé a hablar de eso, todo el mundo lo veía como un imposible. Hoy a nadie se le ocurre pensar otra cosa. Entonces, lo que tenemos es que trabajar para que todo el pueblo dominicano tenga por quién ir a votar y que vaya a votar convencido de que está votando por la mejor opción. No como ocurre con tanta frecuencia en otros procesos, o si ha ocurrido en otros procesos electorales, que van al día de las elecciones, llegan a votar por el menos malo. Y a eso es que se está apelando. Y yo creo que no, porque aquí lo que no es... Es que no nos dejan opción. Bueno. Es que no nos dejan opción. Ah, pero por eso estamos, por eso somos una opción. Por eso nos hemos lanzado en este proyecto. Y por eso estamos haciendo este gran esfuerzo, que como ustedes ven no es fácil, porque aquí no es fácil hacer las cosas por el librito. Mira lo que nos acaba de pasar a Opción Democrata. Eso es verdad. No es fácil hacer las cosas por el libro. Pero hay que hacerlas aún así. No puedo dejar de hacer esta pregunta. Y es que en las últimas semanas, analistas ven que tú has tomado una actitud muy crítica hacia las demás fuerzas opositoras, no así hacia la coalición oficial gubernamental. Obedece eso a una táctica de Minou que se ve creciendo en desmedro de las fuerzas opositoras cuando debería enfocar sus cañones al cambio, a una transición política del partido oficial hacia sus propias fuerzas. Y debilita a Minou con esa actitud la posibilidad de una unificación de la oposición. ¿A qué obedece ese discurso ríspido hacia los opositores y no así hacia el partido gobernante? Bueno, vamos a poner las cosas en su lugar. Probablemente haya algún... Probablemente no haya ningún otro candidato de la oposición que haya sido más crítico con el gobierno del PLD que yo. Porque hasta esas declaraciones a las que ustedes se refieren, a mí se me acusaba de ser más crítica que nadie con respecto al gobierno. Y eso no ha variado. Ustedes escucharon mi posición con respecto a la corrupción. Yo no he variado ese discurso. Ahora bien, la responsabilidad de los políticos es pronunciarse con respecto a lo que ocurre en la vida política nacional. Entonces, cuando la oposición toma una decisión... Claro, eso no exima la oposición. Yo tengo todo el derecho de opinar sobre esa decisión. Y es lo que hice. O sea, es lo que hice. Yo no hice ninguna referencia personal. Yo hice una referencia sobre una decisión que entiendo que es una decisión que retrotrae, que dirige la discusión de la política hoy, de esta coyuntura, que nos pone a mirar, a hablar sobre el pasado. Eso es lo que dije. Porque es hacer exactamente lo que tanto se repite aquí. Más de lo mismo. Nosotros propugnamos y decimos que ya está bueno de tantos años de apostar simplemente por un cambio de gobierno. Y lo digo igual responsablemente. El frente opositor era como el buque insignia del PRM. Y entonces toma esta decisión de aliarse con el partido reformista, que no ha sido nunca en su vida oposición. Pero no es el realismo político. Porque la gente observa. La historia se hace con los elementos que tú tienes en tus manos. Y una cultura política no se cambia de la noche a la mañana. Todo el mundo sabe que el Partido de la Liberación Dominicana ha logrado todas sus victorias precisamente aliándose a todas las fuerzas del panorama. Y muchos indican que las diputaciones que tú ostentaste se debieron, muchas de ellas, a esa alianza. Entonces, si se está buscando la victoria en un frente opositor, todas las fuerzas son bienvenidas porque hay algo que ha quedado probado para muchos. Es con dominicanos. Y los dominicanos son iguales en el PLD. En el PRM, en el Partido Reformista, en Opción Democrática, en Alianza País, aquí. Entonces, no es una oposición muy exclusivista. O sea, una posición de moralidad químicamente pura que aleja la posibilidad de una concertación realmente ganadora. Usted apela a esa frase de que si hacemos siempre lo mismo vamos a obtener los mismos resultados. Exactamente. O sea, oye, si lo que estamos... Pero si no hacemos eso, lo que obtenemos es resultado de la victoria permanente de la fuerza que está ganando siempre. Homero, me alegra que lo hayas puesto, que lo hayas puesto de esa manera. porque justamente lo que se me critica es que yo estoy diciendo que se hizo lo mismo. Que yo estoy llamando la atención con respecto a que este es el momento de que actuemos de manera distinta. Y nosotros en opción democrática, ni yo tampoco, nosotros no hemos dicho que somos más moralistas que nadie. Ni pretendemos convertirnos en eso. Nosotros somos orgullosamente dominicanos y dominicanas. Y apostamos a eso, a lo mejor que tenemos en la República Dominicana. A que no estamos condenados a tener que actuar siempre de la manera que criticamos. O sea, si nosotros decimos que está mal lo que hizo el PLD, y los tipos de alianzas que llevó a cabo, no podemos entonces decir que lo estamos haciendo porque eso es lo que da el triunfo. Porque eso entonces nos conduce a seguir igual. Porque, y es importante, los liderazgos son fundamentales para cambiar el curso de un país, el curso de una sociedad. Esa es la responsabilidad que tenemos y debemos asumir los líderes. actuar de acuerdo con lo que le conviene al país, no con lo que nos conviene a nosotros, a nuestro interés particular, que es hasta ahora lo que ha levantado como bandera el PLD. es decir, a hacer lo que me convenga a mí para quedarme con el poder o para llegar al poder. O sea, si yo, mira, quiere decirlo completo, pero lo sé a través. No, no, no es que no, 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 no es que no, 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 déjame, voy a terminar. Y lo entiendo a la perfección. Fíjate, lo que yo entiendo es que si tú quieres obtener resultados distintos, tienes que actuar de manera distinta y tú lo decías así. Y yo entiendo que este es el momento de trabajar para construir un cambio político, no solo un cambio de gobierno, porque no basta un cambio de gobierno. Ahorita me refería al tema del frente opositor, al que siempre yo me he opuesto, como tal, porque nuestra historia está llena de experiencias de frentes opositores que llegan al gobierno a comportarse exactamente igual, a repetir exactamente lo mismo. Entonces, ¿para qué nos sirve la oposición si va a actuar de la misma manera? Es, es, es eso lo que... Bueno, hay que dar el beneficio a la duda, a todo el mundo. Yo creo... Yo creo en la redención. O sea, un malo puede arrepentirse y convertirse en un bueno si toma la decisión correcta, porque no hay malos permanentes como no hay buenos permanentes. ¿Tú te acuerdas cuando los peleístas decían el país se divide entre corruptos y peleístas? Y no lo creímos el cuento. Y muchos años después ya sabemos que el país no se divide así. El país se divide entre dominicanos buenos y dominicanos malos. Y hasta los malos hay que darles la posibilidad de la redención. Y los dominicanos buenos, los dominicanos decentes son la mayoría. Sí, sí, sí. Pero no encuentran espacios, no quieren ir a hacer eso mismo y a comportarse de esa misma manera. Porque entienden que el mismo sistema los va a expulsar. Y por eso hay una cantidad alta de personas que no va a votar que dicen no... Lamentablemente, que es una irresponsabilidad. Por supuesto. Está mal, porque entonces le estamos dejando el espacio a los malos. Yo nunca he creído que no hay opciones. Siempre ha habido opciones. Pero la realidad es que en estas elecciones no va a haber una polarización. Y esa será la única manera de garantizar que el PLD sea sacado. Pero en una segunda vuelta hay que aliarse con todo el mundo. Bueno, una segunda vuelta es una elección nueva completamente. La política es un ajedrez que se juega con fichas. Fichas blancas o negras. Y tú tienes que jugar con el caballo, con el alfil, con la torre. Porque están ahí. Es una... Óyeme, una segunda vuelta es una nueva elección. Pero están los mismos actores. Sí, está bien, pero ¿qué certeza tiene el PRM de que el Partido Reformista va a votar por ellos y no se va a liar con el anillo después que haya sacado a su senador? Tú quedé en segundo. Tú quedé en segundo. O sea... Vamos a poner este escenario. Tú quedé en segundo. Queda el PLD y su aliado en primero y Minú en segundo. Y tú tienes la segunda vuelta que aliarte con el PRM, con el Partido Reformista, con el que sea, hasta con el PUM, si quieres ganar. Claro. Entonces, si eso es bueno en la segunda vuelta, en el caso de que tú quedes segundo, es la realidad política dominicana. Es bueno para la primera. Si el objetivo primario es desplazar a un grupo que se ha consolidado en el poder y que ha demostrado que el poder lo usa solamente para sus intereses particulares, que los que vienen pueden ser peores. imposibles. Pero hay que ensayar porque nadie sabe. Ah, bueno, pero tú estás partiendo, tú estás haciendo un cálculo. Los que vienen puede ser tú, puede ser Guillermo Moreno, puede ser Luis, puede ser que sea, Juan Coben, que es candidato también. Así es. Sí. Yo creo en la alianza. Yo no creo en eso de que de... No, 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 yo creo en la alianza. Bueno, tú estás haciendo un cálculo en esa misma dirección y yo entiendo que son circunstancias diferentes. No, está bien. y efectivamente me parece que es necesario hablar, conversar, no estamos cerrados para apoyar buenos y buenas candidatos. Ya sea primero, segundo, igual. para llevar un nuevo congreso, para tener mejores ayuntamientos, todo eso efectivamente estamos abiertos a conversarlo y pues lo hemos venido conversando, nosotros hemos dado una demostración de alianza también, empezamos con una alianza, esta candidatura se inauguró con una alianza y nunca hemos estado cerrado a ella. Para que tiene que estar alineado también con los mismos valores. Nuestro país necesita construir democracia y eso es lo que nos corresponde en este momento y solo así podremos salir de este hoyo en el que en lugar de ir saliendo nos hemos ido metiendo en todos estos años. Gracias, Miriam. Pues gracias, Miriam, por estar con nosotros y esperamos que la decisión que tome siempre sea en bien del país que es lo importante. Y suerte. Gracias. Yo no puedo fallar. No. No, por favor.